De ser y dentro de tu mover, tu espíritu está aquí Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor Me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor Que se haga bien, yo no lo hago por ti a tus brazos de amor Que se haga bien, yo no lo hago por ti a tus brazos de amor Que se haga bien, yo no lo hago por ti a tus brazos de amor Sonidita, dame volumen aquí sonidita, dale volumen por favor Súbelo, 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 súbelo ¿Hace cuánto tiempo tú tenías ese problema? Dos semanas ¿El hueso estaba roto? ¿Qué pasó contigo? Yo estaba fracturado por unas piedras Estaba fracturado, o sea, roto ¿Cuántas semanas te has supuesto durar con eso? Supuestamente de cinco a seis semanas De cinco a seis semanas Y el Espíritu Santo vino hoy y te lo hizo en menos de dos semanas Alguien tiene que alabar a Dios aquí Camíname bien, camíname bien El grado de fe que tú tienes Ha desatado aquí una atmósfera de milagro Donde gente está recibiendo su milagro ahí en su silla Mañana me viene sin ese yeso, sin ese pie A testificar lo que Dios hizo contigo Dame cinco Alguien tiene que alabar a Dios aquí Alguien tiene que alabar a Dios El diablo se vaya en muleta a este lugar Bueno Los brazos de amor Adora Adora, glorifica Entra y suscríbete a nuestro canal Pastor Miguel Sánchez Somos una plataforma que tiene el único propósito de bendecir tu vida Con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo En este canal encontrarás Predicas que edifican Y testimonios que transforman Búscanos en YouTube Pastor Miguel Sánchez Miguel Sánchez Agradecimientos a los que nos acompañan en el canal